Hola amigos, vamos a dar una vuelta a la ciudad a ver que le enseñamos. Comenzamos, esta es la caseta de la salida a Cuernavaca o salida a Acapulco. Como saben, hoy es domingo y los domingos hay muchas influencias de moto saliendo y entrando. Usan el domingo para su corrida de la moto y alcanzan a ver ahí donde van. Ok, ahora nos encontramos en Paseo de Reforma, Reforma e Insurgente. Como si se fijan, hay muchos ciclistas. Esto normalmente se hace en los domingos. Los domingos es domingo de ciclistas aquí en Paseo de la Reforma. Chiquen, ahí van. Amigos, ¿cómo están? Ahorita andamos en Paseo de la Reforma. Estamos en el monumento, antes monumento a Colón. Ahora es monumento anti. Como dice acá, la obrenda de las mujeres que luchan. Aquí hay muchas grabaciones, muchos nombres. Como ven, aquí tenemos nombres de mujeres que están desaparecidas. Como, como, Marda, M, Kala, Carla. Aquí tenemos los nombres de todas las mujeres que están luchando y desaparecidas. este es el monumento anti con las mujeres luchadoras que vienen y se concentran acá a manifestarse el paseo de la reforma es famosa por esa parte por mucha marcha y también por su restaurante su discoteca, sus hoteles y por muchos turistas que vienen a pasear en todo el paseo de reforma y los domingos como si se alcanza a ver los domingos se usa para utilizarlo que la gente venga y utilicen su bicicleta hacen su corrido de bicicleta cada domingo desde el ángel de la independencia al centro que se llama ok estamos en la esquina de la información al fondo se alcanza a ver el caballito amarillo que se alcanza a ver el edificio de la lotería nacional ese que se alcanza a ver ahí recuérdense que estamos en paseo de la reforma paseo de la reforma es famosa porque dicen que es la calle más bonita que tiene México yo no comparto eso hay muchas calles bonitas hay muchas calles bonitas acá en México pero pero es famosa por sus hoteles como les decía restaurante discoteca y por y por y por y por los turistas que vienen a pasear acá acá hacia la derecha hacia la derecha esta reforma periódico reforma no ah el universal perdón y adelante la prensa periódico universal y adelante la prensa por eso le llaman la esquina de la información ahí dice la esquina de la información chequen cuanta gente anda caminando cuánta persona anda caminando aquí en paseo de la reforma domingo de paseo domingo de actividad claro como dice mi esposa es el paseo de la información pero el periódico más famoso de aquí de México no está adivinen cuál es ya ese se pasó el alto ese es el trailer gracias ya no se ha ido al museo del tequila y el cristal también aquí si usted es turista aquí hay un mapa indicándole hacia dónde hacia dónde ustedes quieren ir aquí pueden checarlo y le indica la calle y acerco un poco más para que vean nosotros nosotros vamos hacia nosotros vamos hacia nosotros vamos hacia bellasarte 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 ahora que si usted es extranjero y ve este video yo les recomiendo que visite paseo de la reforma no importa que día sea aquí siempre hay actividades no importa que día sea como es tradicional todos los domingos se pone el tiangui puede ser de fruta de ropa o puede ser mixto mixto el tiangui comida ok estamos en el parque la dameda central aquí es costumbre que la gente venga a pasarse su tiempo acá a desestresarse todo lo día todo lo día esto no es nada más domingo sábado es todo lo día está lleno de personas allá está el monumento que a el hemiciclo a Juárez allá se alcanza a ver esos blancos el hemiciclo a Juárez a ver si ya ahorita llegamos y se los se los enseño en el parque la gente viene a caminar a relajarse y a para pasar su tiempo para pasar su tiempo Benito Juárez de la Patria Ahora nos encontramos enfrente de la entrada del barrio Chino Para el que no sabía, acá queda el barrio Chino ¿Qué calle está esta corazón? Juárez, avenida Juárez, enfrente de la Alameda Avenida Juárez, enfrente de la Alameda Central A unos pasos de Bellas Artes Gracias ¿Abrazos para qué? Esta es una misión que tenemos 1200 abrazos cada vez 1200 abrazos Ok, que bueno Como ven, estamos enfrente de Bellas Artes Arriba le están haciendo mantenimiento a la cúpula Esto es Bellas Artes Como les dije aquí, la gente viene a pasar su pasadía A pasarse su día aquí Sentado, visitando los museos Visitando Museo Lo que aparezca por este lado La torre latina Que en un tiempo fue la torre más grande de Latinoamérica Y su edificio Antiguo Antiguo Suba la torre más grande de Latinoamérica Súbalo aquí en el servicio Súbalo aquí en el servicio Tengo aquí en el servicio Tengo la torre más grande de Latinoamérica Y la torre más grande de Latinoamérica Aquí en el servicio ¡Aj, la torre más grande de Latinoamérica! Al ¡Buenas gracias! En el edificio postar. En el edificio postar. O correo de la Ciudad de México. Su estructura. Su diseño. Miren que diseño. Miren que diseño. Miren que diseño. Servicio portar o. O palacio de. De correo. Vamos a este lado. Aquí en México es muy común que en la calle se venda. Mucha. Mucha. Mucha vendimia. Comida. Ok. Entramos del otro lado. Al correo. Palacio de correo. De la Ciudad de México. Te voy a enseñar las escaleras. No. 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 Pasaba y veía. No. 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 Tóquenle esa cadera. Su arquitectura del edificio. El Palacio Postal o la Quinta de Casa de Correos es un edificio en el centro histórico de la Ciudad de México. Esta obra de arquitectura ecléctica fue construida a comienzos del siglo XIX como uno de los símbolos del porfuriado. Ahora se utiliza como oficina de correo y es la sede del Museo Postal. Como ven señores, ahí le estamos diciendo más o menos un poquito de la historia de este edificio. ¿Cómo se usaba antes y cómo se está usando ahora? Ahora, como ya le he dicho, se está utilizando como museo de la sede de correo postal. Yo les recomiendo que si vienen a la Ciudad de México, no dejen de pasar, visitar este edificio. La escalera de aquí del edificio Postal. Chequen señores, qué belleza. En Malmo. Y como les dije, la mayoría, mucho turistas vienen a visitar este museo. Dice que hay recorridos de lunes a viernes para que le den la historia de este edificio. Como les dije, no dejen. Si vienen a la Ciudad de México, tienen que visitar este edificio. Ahí está el elevador, donde el presidente y el presidente Joe Biden se subieron. Joe Biden en su visita que hizo a México hace uno mes. En 1856, los primeros timbres postales. ¿En 1856? En 1856. En 1856, los primeros timbres postales. Ahí arriba dice, a ver si se lo acerco. En 1856, los primeros timbres postales. 1856, los primeros timbres postales. izquierda dice mil ochocientos mil quinientos ochenta el primer el primer correo mayor mil quinientos ochenta el primer correo en mil setecientos sesenta y cinco fue primer correo de mar de mar es decir que he hecho por el mar y acá en mil ochocientos diecisiete primera administración general de correo mira la bandera dominicana arriba a veces se le enseño la de uruguay a ver si la canso a agarrar si miren la bandera dominicana y al lado queda la de uruguay es un mural de bandera que hay arriba no podemos subir pero es lo que veo a la derecha está el palacio de minería y es el palacio de correo al fondo pero aquí dice que es escuela nacional de ingenieros antiguo 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 colegio de minería mil setecientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta 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 Gracias.